Un tren regional sale de una estación a una velocidad de 65 km por hora. Media hora más tarde sale otro más rápido en la misma dirección a 110 km por hora. Sale media hora más tarde. Este sale a las 0 horas y este sale a 0,5 horas. Calcula el tiempo que tarda en alcanzarlo. Y la distancia de recorrido hasta lograrlo. Vamos a ver. Los que recorren los dos es lo mismo. Los que recorren los dos es lo mismo. En un tiempo X tiene que ser lo mismo que recorrer el 110 km por hora. Pero en un tiempo media hora más pequeño. Porque sale media hora más tarde. ¿Vale? Y ya está. Queda 65X menos 110X igual a menos 55. Menos 25X igual a menos 55. Y aquí es igual. 55 partido 25 que es 2,2. 2,2 horas. ¿Y qué espacio recorre? Pues 85 km por hora por 2,2 horas. 167 km. Y aquí están en la cara. ¿Vale? Bueno. No. Gracias.